162 maestros se presentaron al concurso por efectividad en distintas asignaturas que se realizó en la escuela número 1 este viernes. Darío Echeverry, encargado de concursos de la Inspección de Enseñanza Inicial y Primaria de Artigas, explicó al respecto. Tuvimos una presentación de 162 a la primera prueba, la que se repite por lo general en la segunda prueba que se va a realizar el día viernes que viene. También el día miércoles de la semana próxima, en este mismo local, estaremos con la tarea de la prueba correspondiente a gestión áulica del concurso de segundas lenguas y lenguas extranjeras en el concurso de posición y méritos a nivel nacional. ¿Se aprovecha estas vacaciones o quedan después en los próximos meses más concursos? Bueno, la actividad correspondiente al concurso de educación común e inicial sigue con la etapa de los prácticos que daríamos comienzo en la primera quincena de agosto, más o menos, siempre se fija por ahí. Y después, con la parte correspondiente al concurso de portugués, segundas lenguas, sí se están evaluando las carpetas de méritos en Montevideo y se daría comienzo a la prueba práctica, pero que se desarrolla en esta oportunidad en Montevideo porque es nacional el concurso de portugués. ¡Gracias!